Escorpión ¡Fuérase! 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 ¡Eh, eh, eh! Sabías que te amaba, fuiste tú mi gran amor Totalmente enamorado, un esclavo fui de ti Inocente sin saber, más y más me enamoré No creí que al amarte, me buscaba un gran dolor ¡Fuérase! ¡Fuérase! Sufriendo mi corazón, cuando en verdad se enamoró Cuando entrega todo el alma, no hay remedio pa'l dolor Borrando y olvidarte, a ese amor que me engañó Yo sé que con el tiempo, una huella quedará Para la señora, Elisa Chapana, mi familia, el surco ¡Escorpión! Tratando de olvidarla, esa ingrata y fiel mujer Mi vida miserable, por tu culpa me perdí Tratando de olvidarla, esa ingrata y fiel mujer Mi vida miserable, por tu culpa me perdí Tratando de olvidarla, esa ingrata y fiel mujer Mi vida miserable, por tu culpa me perdí Tratando de olvidarla, esa ingrata y fiel mujer Mi vida miserable, por tu culpa me perdí ¡Escorpión! 1 2 3 3 3 3 4 4 6 5 Gracias por ver el video.